¿De romper? De romper sería López Obrador, no Claudia Sheinbaum. Esto es lo que escribí para este martes 2 de julio. El presidente López Obrador se enojó ayer, bueno, ya se enoja todas las mañanas, ¿no? En este caso porque el Wall Street Journal publicó una editorial repitiendo lo que dicen allá los inversionistas, que no se irá, que es lo mismo que dicen aquí los empresarios en privado, porque en público, ya sabe, se deshacen en elogios con él y le dicen que es el mejor presidente de la historia, como acaba de ocurrir vergonzosamente en Coahuila con un destacado empresario que fue uno de los principales opositores en 2018 a López Obrador y que ahora le dice que es el mejor presidente que ha habido en la historia, aunque a solas o a privado diga justamente lo contrario. Por este tirarse al suelo, por eso ha llegado López Obrador al punto por el que cruza actualmente solo después, según su personal rating histórico, de Miguel Hidalgo con la independencia, de Benito Juárez con la reforma, de Francisco I. Madero con la democracia y él con su cuarta transformación, aunque, ojo, a últimas fechas ha agregado de forma más seguida al general Lázaro Cárdenas, al expresidente Cárdenas, pero más que por la expropiación petrolera, por el rol que le dio el presidente Manuel Ávila Camacho al declarar la guerra al eje, le decía el otro día, y en junio de 1945, nombrando a los secretarios de la Defensa Nacional, que aunque sea como hipótesis, y ha hablado de esto, reveló él mismo, así con Claudia Sheinbaum, en ese tránsito que ha ido de encerrarse como cartujo en su finca de Palenque, sin ningún contacto con el exterior, a regresar a la vida pública, si mi presidenta me lo pidiera, dijo, a estar viajando a su casa de Tlalpan a visitar con todo derecho, a su esposa y a su hijo menor, quienes aún con más derecho pues no lo van a acompañar en dicho retiro, ¿por qué? Porque ella tiene vida propia, y el hijo, el hijo es un menor de edad, y a lo que se ha referido es, repito, más que a la expropiación petrolera, al retorno del general. Sobre esto mismo Sheinbaum se refirió en Los Pinos a una publicación, sí en Los Pinos, en el sentido de que debe pintar su raya con López Obrador, a lo que exclamó, nunca, eso sería pintar la raya con el pueblo de México, nunca lo haré, remató. Y sí, le creo, le creo a Claudia Sheinbaum, no López Obrador, no, nos ha mentido tantas veces, Claudia Sheinbaum no va a romper con él, no es necesario. Cuando dentro de 91 días se coloque la banda presidencial, se la tercie, comenzará a ejercer su personal estilo de gobernar, diferente, por supuesto, al de López Obrador, sin que romper sea un imperativo para ella. Y ahí se verán las diferencias, como ya se han visto con el perfil de los primeros 11 integrantes de su gabinete. Porque de romper, de romper, no rompería Claudia Sheinbaum, no, rompería él.